En las tierras de Andor, la paz no ha logrado durar más que unos cuantos años. El castillo de Rydburg ha sido el último refugio para el pueblo, y no debe ser conquistado. El rey Brandbur ha enviado a su hijo con el fin de convocar a los héroes más valientes de todas las tierras. Porque el ataque de las malvadas criaturas es inminente. Elige a tu héroe y protege las tierras de Andor. Una historia maravillosa contada en cinco fantásticas leyendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!